Todo el mundo siempre que te digas que lo amé Cuando yo sé que siempre como decir a mí Lo que me dices tú, mi hermano, te debes de eliminar Sé el tipo de consejos que no quieres Seguir sufriendo si a mi lado todo está Necesito un herido y alma Vuelve, mi cuerpo extraña tu calor Necesito un herido y alma Que estoy ardiendo mi pasión Yo soy tu maestra Yo soy tu maestra Yo soy tu maestra Cuando yo sé que soy el bello de mi canal Y aún recuerdo tú y ves como si me han sido ayer Todo el mundo es que para mí se me alaben Y poco a poco vayan de los ojos creyentes Y lo tierno de tu piel Susurros y sus ojos me hacían excitar Todo el día no se vamos a la hora de amar Cada segundo no sabemos de ser baby Pero ahora ya no estás Yo soy tu maestra Supuestamente tu ser Cuando me dices primero en la mano ¿Cómo es posible que me digas que lo amas? Cuando yo sé que soy el dueño de tu cama Yo soy tu maestra Yo soy tu maestra Supuestamente tu casa Yo soy tu cama Si me apara ¿Cómo es posible que me digas que lo amas? Cuando yo sé que soy el dueño de tu cama Vamos con placer ¿Cómo es posible que me digas que lo amas? ¿Cómo es posible que me digas que lo amas? ¿Cómo es posible que me digas que lo amas? ¿Cómo es posible que me digas que lo amas?